Para ti papi, mis lágrimas JCC Son lágrimas de amor, salen del corazón No digas que son por mí, porque yo te dije un día, si no me sigues más a sufrir Porque yo te dije un día, si no me sigues más a sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Deja de secar tus lágrimas, a ver que cierro en mi corazón Deja de secar tus lágrimas, a ver que cierro en mi corazón Te estás escuchando a Don Demacías, aquí está tu canción No tengo aquel amor, que sentía mi corazón Que tanto me hizo sufrir, rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Deja de secar tus lágrimas, a ver que cierro en mi corazón Deja de secar tus lágrimas, a ver que cierro en mi corazón Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido JCC